¿Cómo se siente? Me siento... Me siento liviana. Sentí que un peso que sentía encima, sentía que eso se me salió. Que me retenían las manos. Pero ya mis manos las siento suaves, no las siento pesadas. Cuando llegué acá, me sentía, o sea, todo esto me dolía. Un peso, porque hoy todo el día me lo pasé por sí. Y antes de venir aquí, le estaba diciendo a mi hija que si yo estando así yo podía. Algo me decía que no. No, que por medio de mi hija me dijo, no, sí puede porque eso la va a ayudar a liberar. ¿Sí puede qué? O sea, que sí podía hacerla venir a estar aquí con usted. ¿Usted no creía? Yo no creía, o sea, porque era que se sentía como un temor. Cuando yo le dije a usted que yo tenía como nervios. Entonces, yo le comenté a mi hija que el pastor va a venir. Entonces, yo le dije, pero él sí me puede atender así, no, que yo me siento. Porque yo vine de mi casa, le voy a hacer un, a traer mi ropa. Yo llegué, llegué mal a tener. Yo salí bien y me llegué mal. Como me ponía, o sea, sudando frío y todo eso. Pero no sé si se veía debido a que, a que ella lo que me ha dicho que hoy tenía amor. Este, este encuentro acá con usted. Entonces, toda la tarde me la pasé mal. Hasta ahorita que, 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 que bajé. Tenía ese, esos nervios, eso. Me sentía mal. Pero ya, ahorita, ya después que me pasó esto. Que se, yo sentí que algo se me, algo me desocupó de mi cuerpo. Me sentía pesado. Me vuelvo y le digo acá, el dolor acá. Un dolor cansado. ¿Todo el tiempo? Sí, un dolor cansado. ¿Todo el tiempo? Y las manos. Las manos, las sentía pesadísimas, pesadísimas. Pero ya no. Yo sentí que hubo un momento en que, un momento en que las manos yo las sentía como si me las tuvieran amarradas. Pero de pronto, ya sentí que las manos se me movían, ¿no? Libre. Gloria a Cristo, hermano. Gloria a Dios. De hecho, cuando, de hecho yo, contra mí, tres, pues la vi en ese día, así, como, en ese día, ¿no? Y usted se perdió. Y usted, en vez de buscar la vibración, se perdió. Yo dije, el demonio la está engañando, la está, para que nos acerque acá. Yo sabía que el demonio quería esa cosa y por eso el miedo y esa cosa. O sea, porque usted podía haberse venido a adoptar todos los tres días, pero usted temió siempre inventando cosas, el demonio, usted y usted se crea el cuento, que no sé qué, no sé qué. Pero, nada, yo insistí, insistí con su hija porque su hija es pastora y me ha ayudado aquí en la liberación. Entonces, yo no podía dejarla a usted ya tirada así, porque a veces una persona, veo que no falta, la persona tiene falta de interés, yo no, pues, la persona tiene que poner de su parte, buscar ayuda. O sea, si no, pues, yo no voy a estar detrás de esa persona. Pero en el caso de usted, como era la madre de esa pastora, estaba aquí, entonces, usted ha llegado a buscar mangas, usted no se iba a demonizar para esa brujería que usted le habían hecho. De hecho, usted fue libre. Bueno, hermano, muchas gracias a tu testimonio, hermano, sé que mucha gente va a buscar ayuda y sin miedo, sin pena. Es que es libre, para eso Cristo no lo libertó y lo hizo en la cruz todo. Aquí está la pastora, la hija. Bueno, para mí es de gran gozo y de bendición saber que ese es un testimonio. Vivo, porque ella me decía a mediodía, llegó toda la mañana mala, en la semana yo le dije, no, al contrario, es un mejor todavía. Porque usted va a entrar en un proceso de liberación y dentro de la liberación todo se va a ir. Y, pues, la palabra tiene poder, lo creímos y qué bendición, porque la verdad que mi corazón y mi deseo era que mi mamá pudiera estar acá. Y yo sé que eso es un regalo de parte de Dios, porque ella llegó de San Caramanga de sorpresa prácticamente. Y qué bendición que el siervo de Dios estaba acá, para que ella tuviera esa bendición tan grande. Yo, bueno, a pesar de que, pues, como dice usted, pastor, que se veía como, se le ocurraba como pretexto para yo no venir y todo eso, sí. Sí, pero posiblemente de pronto es por lo que había en mí. No, era eso. Bueno, sí. ¿Era eso? Sí, pero entonces al mismo tiempo yo, yo, a pesar de que tenía nervios, este, pero yo quería, yo quería, porque yo decía, Dios mío, si, si ha puesto este pastor acá en esta ciudad, y he llegado yo en estos momentos de allá, yo quería saber que el pastor estaba, y que yo iba a estar ahí con él. Entonces yo, yo quiero, yo, yo quiero ser, ser libre, yo quiero librarme. Así es. De lo que, de lo que, yo sé que todavía yo no he sido libre. Así es. Entonces, el Señor también me, yo le pedí a él al Señor. Él es fiel, hermana. Sí. Él es fiel. Pero muchas gracias, el testimonio, hermana, y a ustedes que están escuchando, no carguen con rana, ustedes saquen esas ranas ahí, no anden con nada. Sí, sí. Tienen que ser libres del ataque de muñeco, de brujería, de todas esas cosas, de enfermedades, de todas esas cosas que no es de Dios. Así es. Bendiciones a todos, bendiciones.